Cobringuito, ¿y cuánto te marcó el Roca? No sé, me lo compró mi viejo. ¿Tu viejo? ¿A qué suerte tiene esa? ¿Tú has manejado un carro alguna vez o no? Claro, por ahí un par de veces el carro de mi abuelo y una vez el micro de mi tío. Oye, ¿quieres que te preste mi caña? ¿Que me prestarías tu caña? Claro, pero no lo chocas. No, 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 que lo voy a chocar, si yo soy recontra caña brava. ¡Qué chévere! Es la primera vez que voy a manejar un carro del año, tengo que estar hermoso. Ponte tu cinturón. ¡Ah, cinturón! ¡Ay, ay, ay! ¡Cinturón! No, despacio, 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 despacio. Ah, ¿suave nomás? Sí, suave nomás. Sí, gringuito. Ahí, ahí, ahí. Le atamos. Bien. Ahora ya tienes la llave puesta, ya sabes que al fondo está el freno. Gringuito, gringuito, préstame tus lentejas. Tus lentes. ¿Para qué? Tú préstame nomás, gringuito. Es para verme más chévere, para estar a la altura, hermano. Me ponemos los lentecitos. Tengo una deja muy pegada también, vamos a retroceder un poquito. Ahí, ahí, ahí. Hacemos el contacto. Y nos fuimos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! Es en la música que tú deberías escuchar. ¡Mateo, Mateo, un tombo, un tombo! ¡Ah! ¿Qué tiene? ¡No tengo revete! ¡No tengo revete! ¡No nos va a parar! ¡Mira, todo es una actitud! Si el policía te ve con miedo, te para, si no, no. ¿Tú por el lado? ¡Vamos, dale nada más! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Tranquilo! ¡Ahí está! ¿Ves? ¡Sigue a la camioneta! ¡Tú sigue a la camioneta nomás! ¡Con actitud, sin miedo! ¡Seguro, ¿no? ¡Segurísimo! ¡Tiene cara de buena gente! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Vamos! ¡Defente! ¡Ya va bien! Mejor yo sigo manejando. ¡Ah, Mateo, despreocúpate, hermano! ¡Todo está bien! ¡Está re contra chévere! ¡Re contra cool! ¡Ya! Cuidado que estamos en rojo. ¡Ay, que luz roja, hermano! ¡No te preocupes! ¡Oye, baboso, fíjate en lo que haces! ¿Tú te has pasado la luz roja? ¡Mateo, yo estaba en preferencial! ¡Ese tipo tiene que aprender a respetar! ¿Qué pasa si me araña el carro? ¿Ah, si me araña el carro? ¡Uy, se fregó! ¡Yo lo reviento por mi madre! ¡A ver, que me choque a mí! ¡Que me choque a mí! ¡A ver, que choque a mí! ¡Solo a mí se me ocurre prestarle el carro a este pavazo! ¡Oye, baboso! ¿Te crees rico solo porque tienes un bicraso, no? ¿Qué pasa si me reyes el carro? ¿Tú sabes cuánto cuesta esa pintura? ¿Qué vas a saber tú? ¡A ver, baja, a ver si eres machito! ¡Oye, papito, que está atornante! Joel. Tío. ¿Qué tiene? Joel, ¿qué te pasa? No, 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 nada, tío, nada. No sabía que eran ustedes. Discúlpenme. ¿Qué haces con ese carro? ¿Te lo robaste? Oye, no te pases, Joel. Vamos ahorita mismo a devolverlo, ¿ya? ¿Cómo me lo voy a robar? ¿Por qué piensas mal? Es el carro de un amigo. ¿De un amigo? ¿De un amigo? ¿De dónde? ¿De dónde, compadre? Si tu único amigo es Kevin. ¿De dónde vas a sacar plata del pollo gordo para semejante caña? A no ser que sea el padrecito, ¿no? Porque los curas tienen plata, hermano. Claro, y las lomas de limón. Tío, no te rayes, no te rayes. Es el carro de mi nuevo amigo, Mateo. ¿Y quién es tu nuevo amigo? Ya deben estar aturdiendo a este pato. Mejor voy antes de que le hagan algo a mi carro. A ver, compadre, mira. Mira, acá no pasa nada, ¿ya? Es mejor no hacer líos. Si quieres arreglar, arreglamos. ¿Este es Mateo? Sí, Mateo Vice. ¿Algún problema? Mira, yo no quiero líos. Mejor trépate tu micro y sigue tu camino nomás. ¿Qué le pasa a tu pata? No, no me pasa nada. Mira, si quieres arreglar, acá está un billetito. ¿Te parece? Yo no quiero tu plata, compadre, ¿eh? Orgulloso, te pones. Bueno, te la pierdes, pues. Pues, ¿de dónde me has sacado tu patita? No me dan roche, pero no me dan roche. ¿Qué pasa, qué? Tu carro viejo todavía no... Ya, ya, toma tu masaje, ya. Ya, 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 ándate nomás, ándate nomás. Ya, ya, ya. Ahorita íbamos a retomar la ruta, pero ya, pues, por impaciente. Ya, toma, 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 toma. Ah, está bien, sobrino. No te hago roche, pero fíjate bien con quién andas, ¿ah? ¿Ustedes se conocen? Oye, ¿y ahora quién nos va a devolver la plata de los pasajeros, ah? Ya, listo, completo. Vámonos nomás, compadre. ¿Vienes? No, 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 vayan nomás. Yo me quedo. Ah. ¿Tus patas? Eh, bueno, el que maneja es mi tío. Y el otro de su pata, Barrabás. Por favor. No, no, por nada más. No. ¿Qué? ¿Esta noche me queda en su casa?